No sé, esto será una prueba de fuego nuevamente para el gobierno de Enrique Peña Nieto y después de que es la tercer captura de Chapo Usman, la primera fue una captura muy interesante de parte de las autoridades de aquí de Guatemala, del ejército de Guatemala particularmente, no de la policía como se había mencionado anteriormente, pero sí, creo que es algo que es muy mediático. Yo creo que todo esto se ha convertido en algo muy mediático y en algo que el gobierno mexicano está contando mucho con que esta vez sí sea un gran logro de su gobierno. Entonces, por lo que logro entenderte, ¿tú crees que Peña Nieto no estaría interesado en mandarlo a Estados Unidos? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto definitivamente, en mi lectura, está pretendiendo demostrarle, no solo al gobierno de Estados Unidos, sino que al mundo entero, de que México está liberando una guerra contra el narcotráfico muy efectiva y de que pueden ellos liberar esta guerra y detener al número uno del mundo y esta vez sí lograr controlarlo. Yo creo que es una cuestión, es también muy simbólico todo esto y yo creo que ese es el objetivo. Perfecto, para ir ya concluyendo, Roberto, te pregunto, ¿cómo entonces afecta esto? ¿Qué consecuencias tiene esto en Guatemala? Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala va a ser bastante difícil tomando en cuenta que son unas reconfiguraciones del narcotráfico también en nuestro punto de paso en Guatemala, que es muy complicado, que va a venir y definir muchas cosas, o sea, tomando en cuenta el próximo gobierno que se viene en Guatemala. ¿Cómo va a ser la seguridad? ¿Cómo van a ser los puntos de paso y demás? ¿Y cómo vamos a reconfigurar lo que es el ministro de Gobernación, el ministerio de Gobernación, la seguridad en todo el país en cuanto a lo que van a ser los puntos de paso en ese sentido? Que lo hemos controlado muy bien en el pasado, pero a ver qué pasa con estos cambios, ¿no? Claro, con esa reestructuración que se va a hacer después de la recaptura del Chapo Guzmán y también, claro, el ingreso de las nuevas autoridades, y aunque no conocemos quién estará liderando el ministerio de Gobernación, muchísimas gracias. Ese es precisamente el problema, sí. Conoceremos entonces ya, se supone este jueves, quiénes van a ser esos integrantes del gabinete del presidente electo Jimmy Morales y nosotros obviamente nos estaremos comunicando contigo también para darle seguimiento a esa conversación. Y gracias a Roberto Wagner, analista internacional, hablando precisamente de esos efectos que tiene la recaptura del Chapo Guzmán en nuestro país. Y también toda esa controversia que se gira alrededor de la entrevista que da la revista Rolling Stone. Bueno, muchas gracias porque, bueno, es un análisis interesante de muchas perspectivas, no solamente lo que tiene que ver con la farándula que obviamente recobra notoriedad, sino hablemos del hecho fundamental, la recaptura del Chapo Guzmán y de la posible extradición a Estados Unidos. Y nos damos vuelta de página a esta hora. Tenemos que hablar del deporte nacional, ¿qué sucede en Guatemala en este tema? Crista lo comenta. Nuevamente, muy buenos días, exactamente, estamos listos para darles este repaso deportivo y empezamos con la portada de Prensa Libre porque hoy hay una fiesta de gala, es que así es como amanece esta portada con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Hoy se entrega el balón de oro y se conocerá al mejor. Messi llega como un favorito, sabemos que este balón de 10 kilos posee un baño de oro y hoy lo recibirá Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. Allí vemos también que la ceremonia ya está lista y preparada y Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya tienen balones de oro, pero Neymar no, es el único que no cuenta con él, pero no parece que ninguno de ellos se cansen de seguir sumando balones de oro a sus respectivas colecciones. Lo que representa cada uno de estos jugadores tiene un valor incalculable, es lo que dice la prensa internacional de estos jugadores, así que hoy a las 11.30 horas sabremos quién es el mejor, quién se gana este balón de oro en su edición 2016. Cambiamos de tema, más adelante vamos a dar detalles de esto, pero destacamos ahora algunos equipos que sí siguen preparando en previo al inicio del torneo, de este torneo a apertura, el fin de semana, Antigua por ejemplo derrota a Misco y Bárcena mientras que Cobán se prepara y vence a su vecino con el clásico de las Verapaces. Dejamos a Guastatoria de último con este empate ante San Arate, los equipos ya están haciendo de las suyas, aquí los detalles. El campeón Antigua disputó dos partidos amistosos de preparación ante Bárcenas y Misco, ambos de la primera división. El técnico argentino Mauricio Tapia usó dos planteles, el primero derrotó dos por cero a Bárcenas de Villanueva, estuvo compuesto por varios jugadores de la especial, solamente cuadro plantel mayor, así mismo Brian Ramírez, quien juega en la tercera división de Suecia, y está a prueba con el cuadro panza verde. El segundo juego fue en Tamisco, aquí en el equipo colonial goleó 5 por 0, Tapia usó su cuadro titular incluyendo sus dos nuevos refuerzos, Kendall Herrarte que fue titular y el mexicano Agustín Herrera que fue suplente. También Alejandro Galindo que ya se recuperó de su lesión, Kendall Herrarte, Mav Russel, Oscar Isaula, Agustín Herrera y Alejandro Díaz anotaron los goles del equipo antigüeño. Con dos goles del paraguayo Víctor Solalinde, el subcampeón Guastatoya lo pudo en casa y no pasó del empate a dos ante San Arate de la primera división en el último juego de preparación. Las anotaciones llegaron vía Eric Briego a los 58 minutos para la visita, luego Víctor Solalinde con el empate al 70, y Sandro Pérez puso en ventaja a San Arate nuevamente al 74, y Solalinde con el empate definitivo al 78. Guastatoya inicia el torneo clausura visitando al Cobán Imperial el domingo 17 de enero a las 3 de la tarde. Cobán Imperial derrotó 3 a 1 al Deportivo Carchá y se quedó con el trofeo de la amistad entre los dos equipos que representan Alta Verapaz en partido disputado en el estadio José Ángel Rossi. En el juego de ida, la victoria favoreció al Cobán 2 por 1, mientras de la vuelta César García anotó para el equipo de Carchá y empató en el Global. En el segundo tiempo, Jeffrey Oliva empató para Cobán, luego los goles de los jugadores debutantes, el colombiano John Córdoba y Wilbert Pérez. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis Topén. 6 con 49, interese otras disciplinas en el deporte nacional. Más adelante, en nuestro segundo bloque, aquí en Bélemenotis. Bueno, muchas gracias por la información y ya está Julio de León listo para informarnos desde las calles como todos los días, ¿verdad? Ya te observamos, Julio. Hola, Julio, buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Qué tal la mañana? ¿Bien? La verdad es que bien. Todo en orden. Empezó un poquito fría, pero ya se empieza a notar más esa presencia de los estudiantes aquí en las calles. Bueno, vamos entonces con la información, Julio. Te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Nos encontramos aquí precisamente en el anillo periférico viendo esta dinámica de la segunda semana del año en donde ya, como reportan las autoridades, el aumento de tránsito se va a hacer presente. Esto es debido a las áreas administrativas, educativas que empiezan a trabajar ya a partir de ahora y alrededor del 30% de los centros educativos también se hacen presentes a partir del día de hoy. El mayor incremento será más bien el día de mañana. Pero, ¿por qué no vemos el anillo periférico? Como les comento, el carril que ustedes ven mayormente congestionado es el que se dirige al área de Las Charcas o de la Universidad de San Carlos. La verdad es que sí, la cantidad de vehículos es mucho mayor y el tráfico se nota entonces. Reversibles habilitados en sectores con mayor afluencia. Pensemos más que todo que a esta hora los ingresos a las ciudades son los que empiezan a congestionarse desde más temprano. Estamos hablando de la ruta al Atlántico, que también ya con reversibles habilitados, Vía Nueva y el ingreso por la costa de Villalobos, por supuesto, el área de Misco, el ingreso por la Roosevelt y San Cristóbal. Este es un horario, como les decía, en el que generalmente el tránsito es principalmente en los ingresos de la ciudad. Hablemos de algunos incidentes. Dos vehículos detenidos en la calzada La Paz. Uno de ellos es un tráiler que genera también un tránsito lento en el área, una leve colisión en el descenso de Mujbal para los vecinos que vienen de carretera a El Salvador, una colisión en el puente de Belice también que involucra a un taxi, pues genera un tráfico lento en esta área del puente de Belice hace unos minutos. Y se reporta también pocas unidades de transporte público, más que todo para los vecinos de la Colonia Betania. Esto seguramente también por los incidentes de violencia que la semana pasada ocurrieron para distintas líneas de buses. Ya algunas otras unidades de tránsito, bueno, algunos otros vehículos, ¿no?, que son más que todo particulares, están prestando el servicio que sería un servicio público de transporte para los vecinos del área de la Colonia Betania. Es lo que tenemos nosotros con respecto al tránsito. La recomendación es que usted salga tempranito de su casa también y tomemos en cuenta que este va a ser un tráfico bastante variado y que según las autoridades hasta la segunda semana de febrero vamos a poder tener ya un tráfico, un tránsito más estable y poder saber entonces cómo será el tránsito del 2016, pero por ahora será bastante cambiante. Y por supuesto, vamos a ver la frase de esta semana, muy interesante, es más que todo una reflexión y que tiene que ver con el tiempo. La dijo Jackson Brown Jr. Y él dice esto, no digas que no tienes suficiente tiempo, tienes exactamente el mismo número de horas que tuvieron Pasteur, Miguel Ángelo, Helen Keller, la madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein, entre otros grandes. Tenemos exactamente la misma cantidad de horas que ellos tuvieron y pues bueno, definitivamente podemos aprovechar el tiempo. Una bonita reflexión para iniciar la semana. Desde acá les deseo a ustedes el mejor inicio y por supuesto tendremos más información más adelante, compañeros. Bueno, muchas gracias, Julio. Las noticias a esta hora de la mañana y el tránsito también es importante. Es noticia, como estaba comentando Julio, ya se sienten los estudiantes en las calles y esto provoca congestionamiento. Alejandro nos tiene el reporte. Con las cámaras de Metra, compañero, vamos a revisar lo que sucede en vivo en tiempo real estas estratégicamente ubicadas cámaras que nos permiten constatar ese movimiento. Sexta avenida y 24 calles de la zona 4, como es el crucero importante en este momento, con mucha fluidez, al igual que la 15 avenida y quinta calle de la zona 6 a esta hora, cuando son las 6 con 53, 7 para las 7, del kilómetro 14 de carretera del Pacífico, incrementándose el tráfico hacia la ciudad capital, sin obstáculos en recorrido. ¿Qué pasa con otros puntos? Revisamos ahora el periférico y 26 calles de la zona 7. La imagen no es muy buena, el ángulo es definitivamente el que no nos interesa. Vista Hermosa en zona 15, ambos sentidos del trébol de Vista Hermosa, fluyendo bastante bien en sentido oriente y occidente. Habilitado carril reversible en Plaza San Carlos, el encinal hacia la 12 avenida en semáforo 5, conduzca con precaución a esta hora. No hay muchos indicios de neblina en este momento, pero sí hay que tener cierta precaución, sobre todo respetando la distancia de seguridad con el vehículo que va delante de usted. Recuerde, esa recomendación es muy valiosa. ¿Qué pasa con la Roosevelt en vivo? También cuando faltan 6 para las 7 en este momento, el sol ya está a todo lo que da en este lado de la ciudad. Cuatro carriles habilitados en sentido oriente para la gente que se dirige al trébol, liberación, obelisco y otros puntos. El sentido contrario, el sentido occidente, muchísimo más fluido, muchísimo más descargado. Para el oriente sí está complicada la situación sobre la calzada Roosevelt. ¿Qué pasa con Waze? También lo vemos ahora. LG G4 presenta La Roosevelt, la San Juan y otros puntos de lo que revisamos en este momento, esa intersección importante entre Roosevelt, periférico y San Juan, para que vean ustedes la fuerte congestión vehicular que ya se vive en este punto periférico, con 17 kilómetros por hora en sentido sur, como quien va para la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero casi en paralelo revisamos también lo que pasa con la Roosevelt y la San Juan. Más complicada la San Juan en este momento todavía, con 8 kilómetros por hora en sentido oriente. Vamos en este momento a ver la intersección entre Roosevelt y San Juan. Vemos cómo ahí las cosas se complican bastante más, sobre todo para toda la carga vehicular que proviene del occidente sobre la San Juan. Vemos los 8 kilómetros por hora como máxima que se percibe en este punto. Y vemos un poco más adelante lo que sucede con el trébola. Ahí lo tenemos para que vean ustedes cómo los vehículos acuden hasta este punto. Una máxima de 22 kilómetros por hora. Es bastante congestionado el movimiento vehicular en este punto a esta hora. Vamos a ver cómo lo logramos graficar a través de la comunidad Waze Guatemala para que los usuarios, los Wazers, vayan nutriendo en tiempo real lo que sucede con el tránsito vehicular. Seguimos avanzando. Vemos lo que sucede con otros puntos de la zona nueva.